Mi tienda se llama tienda de artesanías, es un nombre indígena de la tienda y tengo Tengo aproximadamente 49 años de elaborar las artesanías y tengo de todo, panastas para pan, para tortillas, para poner perfumes o cosas así, tengo los moces para los niños y todo tipo de canastas, costureros, todo esto se encuentra acá en la tienda Jujuca, que está aquí a hoy, o sea, va a estar por los 11 días que vamos a estar acá en el FIA. Encontré a Freddy Acuña, quien está acá en el stand número 9 y Freddy, cuéntame un poquito acerca de este proyecto suyo. Bueno, gracias a Dios y a los del Ministerio de Cultura y la FIA que me invitaron para venir aquí este año a participar en San José, yo vengo de Aguasarca, San Carlos, y bueno, como les estoy diciendo, vengo a participar y lo que traigo son las leyendas costarricenses como la cegua, el cabejo, el padre sin cabeza, la tulivieja, en madera de cedro. Y bueno, y es, anteriormente estoy, he estado exponiendo también en hecho aquí, en Antigua Habana, como el año pasado y el antepasado, y el FIA cuando lo hacían allá por lado de la sabana, participé varias veces también, pero ahora estamos aquí, en el Parque Nacional, y esperamos que la gente venga a ver mi arte en madera que se ha hecho a mano y pintado. ¡Gracias!